Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Esto es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problema con deuda. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda. Porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. El análisis jocoso, el contenido, el entretenimiento, la información, la controversia. Todo, todo, todo aquí en el análisis jocoso. No, como debe ser. Aquí está ella, comunicadora, madre, madre, bueno, esposa casi, sí. Porque ese hombre se está ahí cuidando mucho. Pero bueno, madre, comunicadora, mujer, persona, ser humano. Bueno, aquí está Cladivera Dames, la nova. Yo estoy muy bien aquí sintiéndote niño que tiene un cumpleaños ahí adentro hoy. Está fuerte. Yo quiero salir, mamá, quiero salir, quiero estar y todo. Está picante, mi amor. Nadie lo está dando todo. Pero feliz, tranquila, esperando ya, verdad, el día que papá Dios ya nos haga traer al mundo a Adiel. Y súper contenta, feliz, tranquilita. Todo en modo tranquilidad. Como debe ser. Bueno, señores, aquí está el legado, el cronista, el maestro, el controversial, el jefe Mambí. Él es el mundial, Mamola. Gracias, un honor compartir con ustedes, Manolo, con la loba, hermosa mujer y madre, no, gestadora, no. Desarrollando y aportando a esta demográficamente, que esta sociedad se aumente. Y esta mujer no paran de parir. Y el arroz para arriba y la gasolina llevando al diablo a todo el mundo. Y esta mujer para y para y para. Y se está, Manolo, se está avanzando. La ciencia, creo que ya en unos años, le va a introducir a las mujeres que están embarazadas así como una loba. Una table para que el niño, cuando nazca, según yo va esta vaina, ¿cómo va la vaina? No, ya, porque hay que ponerle los muñequitos a los muchachos ahora. Oye, que el niño hizo así, o hizo ha, ponle la table o el celular para que vea los muñequitos. Entonces los médicos van a tratar de avanzar un poquito, de ya introducirle antes del parto, que el niño tenga su table ahí para que cuando quiera moverse o gritar, vea los muñequitos allá dentro, según yo va esta vaina. Muy bien. En un porcentaje chiquito, pero un porcentaje muy chiquito. Yo he visto, yo he visto madres que no los usan hoy, ¿te? Ok. Ah, yo pensaba que la table era chiquita, la que le iban a introducir, porque la tuya, la tuya es grande. Bueno, señores, arranqueamos con, wow, esta saga dolorosa y vergonzosa la que estamos viviendo, con el caso mismo, que algunos dirán, ya harta, lo que yo pienso que cansa es ver el exceso de negligencia que ha tenido las autoridades dominicanas. Ha sido negligente, mediocre, vergonzoso. Ha sido lo de las autoridades dominicanas. Mediocre y vergonzoso ha sido. Manolo. Negligente, pandido. Ha sido una actitud corrupta de parte de los engargados de esta investigación. Increíble eso. Vamos a ver, oigan esto, el primo, dándonos una entrevista. El culpable, el culpable, el famoso culpable. El culpable es lo que dice. Adelante. Me dijeron que me iban a dar un dinero. ¿Cuánto? Me dijo ella. ¿Cuánto? Ella nunca me dijo el monto. Después que yo levanto el acta y todo, se estaba rumurando, me llaman unos amigos míos, que se estaba rumurando en el barrio, que me iban a dar 20 mil pesos. Y yo le dije, ¿cómo así, loco? 20 mil pesos. Vean como este tipo, se despacha diciendo que le ofrecieron 900 dólares. Sin él saber, cogió para allá, porque la muchacha, él dice que la joven fue, alguien puede estar mintiendo, pero independientemente de que alguien mintiendo, lo que se ha demostrado es la mediocridad y el fracaso de los servicios de investigación del país. Muy malo. Un servicio negligente y cobarde también. Muy corrupto para mí, porque ahí hay una complicidad. Y él admite, no, la muchacha lo llamó, le ofreció 900 dólares. Pero ¿cuándo? Y él fue, que te eché la culpa de un accidente. Él fue, se echó la culpa del accidente. Y después de ahí a este muchacho le ha seguido dando el dinero. O sea, ¿a dónde voy es de todo esto? Salió un odio de un grito. No pasó nada. La muchacha confesó que verdaderamente él no, él era quien iba manejando. No fue que lo produjo, no pasó nada. El primo habló y confesó que le dieron unos cuartos para que se hiciera pasar por culpable. No pasa nada. Diablo, pero ¿y es tan fácil engañar a las autoridades del país? ¿Qué fácil es? O sea, un tipo como un grito con tres centavos de pensamiento, engañando a las autoridades con tanta facilidad. Yo pregunto. Adelante. Manolo, eso fue que heredamos, heredamos porque tú quieres embarrar. Yo te conozco a ti y viene con esa malicia tuya. Eso fue lo que heredamos de tu gobierno, Manolo. Manolo, esa justicia podrida, Manolo, que no hemos podido todavía estirparla. Esos jueces seleccionados, oye, amañados para arropar y ocultar la corrupción. Que no hemos podido salir de ese piogán todavía. Estamos todavía tragándonos eso, Manolo. Culpable. ¿Por qué tú viste que Honguito dijo, claro, que dio 60 mil pesos? Escogieron el abogado ese que también es culpable también. Y cómplice de esa cautela judicial que hay. Son cómplices de que Honguito esté suelto. El auténtico matador, porque Honguito era el que venía manejando esa llupeta. Desde un principio nosotros lo que hacemos con tenido equilibrado, coherente. Yo sabía que fue Honguito que manejaba esa llupeta. Y ustedes se van a dejar tragar eso. Pero hay un detalle que yo voy a aclararle antes que la Loba opine. Internacional, los jueces no tienen que ver, porque el caso todavía no se llevaba a donde los jueces. Yo iba a decir que el policía me lo vio. Tiene que ver en este caso la policía y tiene que ver también el Ministerio Público. Es decir, la fiscal. ¿Y dónde fue que llevaron a Honguito? ¿Fue a un juez tribunal de tránsito? No, a él no lo llevaron. Lo presentaron ante un juez. Me dijeron que lo llevaron al tribunal de tránsito. Y ahí se transaron. Lo llevaron del relacionador público. Él fue, dio su declaración. Dijo lo que le dio la gana y se lo creyeron. Hasta viene un poquito para tu casa. Y ya. Ha sido extremadamente fácil. Adelante, Loba. Yo no sé, pero yo a él no le creo a ese muchacho. Mi instinto, no sé. Yo no le creo. Y es muy tonto por parte de Mamola decir que eso es por el gobierno de Manolo. Que eso viene de otra mentira del diablo. ¿Y qué es lo que? Habla tú entonces. No, mi amor. Pero es que tú no puedes venir a echarle culpa simplemente de que un gobierno anterior de lo que está pasando a nivel judicial en este país. ¿Quién? Pero tú no sabes. Tú no tienes la mente clara y puesta. Tiene que estar acá. Oye, todos los clientes que están estancados ahí, que la. Mamola. Dime. El código penal de este país. Sí. El código penal de este país. Sí. Da vergüenza. Por ahí pasó Leónel Fernández. Por ahí pasó Danilo Medina. Ahí está Luis Abinader. Y a nivel penal, nosotros damos pena, asco y vergüenza. Y eso no necesariamente tú tienes que sacarle la culpa a un gobierno anterior, porque por ahí han pasado par. Y a eso súmale los diputados de oposición, súmale los diputados que duraron tanto tiempo en el PLD y a los que están ahora también, porque todo el mundo tiene su cuota de culpa en este relajo. Porque a nosotros ahora mismo las pruebas se buscan bien, se arma el caso bien armado, se busca un buen abogado y arma un caso y todo, todo se pone organizadito y no pasó nada en este país. Mira cómo él salió con 60 mil que le dio a un abogado, con 60 nada más. Eso es que tenga un par de pesos para que el caso se arregle, para que pongan las cosas como van y ya nos jodimos. Porque el código penal de aquí no sirve. Sí, pero no solamente eso, es la ejecutoria. Paso a explicar. Oye, no hay que haber estudiado leyes para darse cuenta que si hay un accidente donde pierde la vida un ser humano, se cita. O sea, hay que investigar a los que iban en el vehículo, no lo investigaron. Esperaron que ella se fuera, ella se va a ir a... Oye, oye el disparate, oye la poca vergüenza. No, que la vamos a mandar a buscar. ¿A quién coño tú vas a mandar a buscar? Tú no la vas a mandar a buscar a nadie. Pues tú no la agarraste aquí. Aparte de eso. Señores, fíjense una cosa tan elemental como que a los que los cita, los llama, le pregunta y ellos lo revelan todo. O sea, a los que los torturó para que ellos hablan. Él no tuvo que torturarlos. Ellos hablaron. El Ministerio Público no hizo ni eso. El Ministerio lo llamó y lo interrogó. Que no puede alegar. No, porque lo interrogamos y es que ellos no nos dieron ninguna versión. Y no podíamos obligarlo a que dijera la verdad. No. Fue tan elemental como llamarlo, preguntarle. Y ellos votan por su boca. Esto, 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 esto. Y los encargados de averiguar eso. Porque es un tema. Si no hubiese una muerte, ya ellos no tocaran ese tema. Pero es un ser humano. Es que murió un ser humano. Una persona. Ya ellos no lo tocaran. Y yo sé que a lo mejor la luna dice. Eso no te va a dar un gran view. Sí, pero que todo no puede ser view. Porque tenemos un público doble moral. Hay un público también doble moral. Que es un público. Y yo digo, ay, pero nada más hablan de temas, del mismo tema. Pero cuando se va de un tema importante, son los primeros que atacan. Ah, pero no mencionan tal tema. De eso sí te no hablan porque lo están apañando, lo están encondiendo. ¿Entiendes? Entonces, lamentablemente, si ese tema no hubiese perdido la vida de un ser humano, yo no lo tocaría más. Él lo dejará porque ya nombren a un guito en el Ministerio Público. Nómbrenlo fiscal del distrito. Porque como no tienen autoridad sobre él, él es más inteligente que ellos. De nombrarlo a él. Pero a ver, parece casi más inteligente que el Ministerio Público de este país. Adelante. Ahora, como ustedes, Manolo, como tú vives en la capital. Yo no recibo en la capital. No conozco bien las calles bien. Yo quiero que tú me atrares este punto. Para yo hacer un análisis concreto y coherente. Definitivo, en este caso. La calle. La calle que venía transitando un guito. ¿Era de una vía o era doble vía? Tengo entendido que era doble vía. Bueno, si es doble vía. Entonces, un guito fue que chocó al motorista. Pero varias personas me han dicho que es de una sola vía. O sea, que un guito venía en la vía que le correspondía. Y el motorista venía como en vía contraria. Si el motorista viene en vía contraria, no fue un guito que se chocó. Sino el motorista chocó a un guito. Si es así. Entonces, la justicia tiene que partir de ese punto. Ahora, si el motorista... No, 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 perdone. La justicia no tiene que partir de ese punto. La justicia debe partir porque la justicia no ha hecho nada. Es que ellos no han hecho ni en lo elemental. En el punto del accidente. Porque ellos no han hecho nada. Ellos ni siquiera. Somos los medios los que estamos haciendo la justicia. Nosotros. La fiscal viene con su cotorra barata. Después que lo oye en un programa y lo ve en una entrevista. La vamos a tomar. Cállate en el asunto. Lo vamos a citar a él. Yo creo que deben investigar a los encargados de la investigación de este país. A ellos hay que investigarlos. ¿Por qué no están investigados? Mira, aquí está pasando, compañero. Aquí está pasando. Y vamos a aprovechar. Quiero aprovechar esta coyuntura, este comentario. Para agregar algo. Concatenar algo que tiene que ver. Miren. Atención a las autoridades. Cuando a mí me toque la mala suerte. Que Dios me quite eso del camino. Y yo mate un delivery. De estos que llegan. Mandados y cosas. Porque, oigan bien. Yo manejando en mi jipeta. Oigan. Tengo que estar 24-7 pendiente al volante. Así. Viendo de frente. Porque si tiendo la mirada hacia abajo. Ver hacia abajo. Hacia el lado. Ya me estoy llevando un delivery. Que viene a la red. Aquí. En vía contraria. Tienen uno que estar acechando. En vía contraria. En la vía donde uno viene manejando. Ahí vienen ellos todos. Por ahí. Entonces. Eso está pasando aquí en este país. Con los delivery. Los que llegan cosas en el colmado. Regando una fundita de agua. O un paquete de café. Y tú tienes que estarlo desechando. Oye. En la vía tuya. Ellos vienen ahí en vía contraria. Y tú tienes que estar atento a ellos. Porque si no va a matar uno. Y eso es que regularon este país. Es verdad. Por otra parte. Por lo menos hay una buena noticia. Vamos a pasar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Bolívar. Bolívar Valera. Su jefe, sí. Se comprometió. Con su. Pues sin novia. No. Ya su prometida. Es la mamá de su niña. Pero es su. Sí. Claro. Su mujer. Exactamente. La oficción matrimonial. Que le regaló. Que yo sé que en el fondo. Es para hacerle daño a uno. Que le regaló ahí ese anillo. Pues esos son anillos. Ese anillo que él regala. Le genera presión a otra gente. Mira Bolívar. Le regaló ese anillo. Eso no le duele a Bolívar. Eso es un intercambio. No. 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 Lo hubiese etiquetado para la joyería. Él hubiese etiquetado para la joyería. Pero no etiquetó a joyería. No. El tipo ha suelto. Con lo cuanto. Él. 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 El código hubiese dicho de que gracias a joyería. Qué sé yo qué. Por ser cómplice de este momento. Exacto. Y ya tú sabes que automáticamente a él hicieron su. Se quede aquí a nada que va a salir un cintillo abajo ahí en los videos. Tú verás. Joyería aquello que tú a ver. Te voy a mandar el video. Yo tengo que hacer el corte. Pero eso es bonito. Mira qué lindo. Se comprometió. Luego de esos anillos. Lo único que le hace un daño a los demás hombres que no están comprometidos. Que no le han dado un anillo a su pareja. Le genera una presión. ¿Por qué? ¿Me entiendes? Eso es hacer un daño. Eso es dañino. Pero qué bueno por el boli. Porque eso quiere decir que la relación. La relación que está madurando. Sí. Justo ya. Pues ya está bueno. El boli le echó una vaina a Manolo. Lo puso un jaque mate ahora a Manolo. Manolo que no quería desembolsar esto. Está presionado a Manolo. Ay, Manolo. 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 Te voy a ayudar con un intercambio para el anillito. Yo soy amigo tuyo. No, tú te vas a doler. ¿Qué haces? Mira. Para ver si entra en una negociación. No, pues yo quiero cambiar el mío. ¿Cambia qué? Imagínate. El anillo. A ver, a ver, a ver, a ver tu marido. No, mi marido me dio anillo a mí en el 2020. Ah, pues está bien. Ya, pues está quieto. Eso no se vence. No, pero quiero cambiar el anillo. El anillo quiero cambiarlo. No, pero a mí eso no se vence. Está alquilado. Está alquilado. Pero uno como este, como el que boli regaló, como el de boli. Ve, que hacen daño. Ve, internacional, usted va a tener que quitar su audífono. Quiere que su audífono y nada, brico. Genera interferencia. Mira cómo está frisado otra vez. Pobre. A cada segundo se frisa. Y es verdad. No. Tiene rato, tenía rato. Eso es lo que me ha friso. Sí, mi amor. Sí. Ah, pues lo vamos a apagar entonces esta vaina. Porque los audífonos generan interferencia, hermano. Yo no he dicho. Llévese de mí. Yo soy el rey del sur. El rey del sur. Soy yo. Hasta se fue. No, no. Hasta se fue. Bueno. Ellores. Hasta aquí análisis o coso uno. Pasé el reajuste con el internacional. Y ve si el final es menos desabrió que este. Bien. Vamos a meterle esa zona al próximo. Que más desabrió que este. No había. Hacía mucho que todo. No, no. No quemamos. Quemado. Quemado. Arregle. Mira. Pues volvió. Ok. ¿A quién volviste? Sí. Borita con análisis o coso dos. 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 Dos.